Se le ve en los ojos que ya está llorando, que ya está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! Y elevar lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¡Ahora! Y elevar lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuanta tristeza camina por la vida soportando en silencio La pena que embargó a su pobre corazón Y de haber perdido el amor Que para ella significaba su vida entera ¿A dónde irás? ¡Ahora! 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 Se le ve en los ojos a la amargura de una noche en vela Se le ve en los labios el temblor del alma porque siente pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Que perdió el cariño cuanto más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, y el reba lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a destruir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, y el reba lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a destruir en otra piel el cielo ¡Ajúbios! 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 ¡Ajúbios!